A mí me gusta, a Marocopoy. ¿No hay un ramo para el pantito? ¡Ah! A mí se la distorsiona para lo que se iba así, justicia. Me voy a ir para el colegio. ¿No hay un ramo para el pantito? ¡Tengo un ramo para el pantito! ¡Es un ramo para el pantito! ¡Mauro! ¡Lo que te da, no hay un ramo para el pantito! ¡No! ¡No hay un ramo para el pantito! ¡No, la del pantito! ¡No, pabaline! ¿Cómo ? ¿Cómo ? ¿Cómo ? ¿We envoyer la bolca de nuestro sitio? No hay muchas gente No hay muchas muchines No hay muchas personas Fue esto ¿Quién lo había listoPu está despedido? ¿Si has listado? Esto es todo ¿Si? Esto es todo Facebook Fue esto ¡Suscríbete al canal!